Videocaptura de pantalla. Abre la aplicación de escritorio. Con la videocaptura podrás realizar tutoriales y enviarlos al instante. Elige la opción Captura pantalla y selecciona la superficie que deseas grabar. Una vez seleccionada, podrás moverla, ampliarla o reducirla. Le das a Grabar y comienza a grabar el vídeo de todo lo que hagas en la pantalla de tu ordenador junto con tu voz explicando presentaciones, documentos o simplemente una píldora formativa. También puedes activar tu webcam para que tu destinatario te vea mientras explicas. Cuando finalizas el vídeo explicativo, le das a Parar. Entonces tendrás la oportunidad de grabarlo nuevamente si no te gusta o de, si estás conforme, enviarlo directamente del mismo modo que enviaste el vídeo realizado con la webcam. El destinatario recibirá un link de reproducción directa dentro de una plantilla corporativa interactiva que potenciará la imagen y la comunicación de tu empresa o potenciará las ventas a través de campañas estratégicas.